que hay dos galardones muy especiales que queremos que ustedes participen en él y sean las que entreguen estos reconocimientos ya leen al primero por favor. Miren, esta es la máxima distinción que vamos a otorgar y está relacionada con la excelencia a la gestión institucional y vamos a invitar a los rectores a subir a tarima para recibir justamente este premio. Comenzamos, Marcelo. Colegio Bellavista, Luz Bellaní Cortés. Fuerte el aplauso, por favor. Colegio Villamar El Carmen, Pablo Alejandro Salazar. Colegio Fernando Soto Aparicio, Gladys Esther Castro. Fuerte el aplauso. Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, Marín Eladio Ramírez. Pissed en la alcance, Pissed en la gente. Zan Buzz. Pissed en la alcance. Tiene de la alcance. Loves en elרים. Gracias por ver el video. 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 Gracias.